Cerdín, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Estás que te da gusto? No tienes comida afuera, no. Has tenido que venir dentro y volcarme en casi todas las cajas de verduras. ¿Pero por qué has volcado las cajas de verduras? Ven aquí, ven aquí para acá. Ven, que te regaño, ven. ¿Por qué me has volcado las cajas de verduras? ¿Eh? 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 ¿Por qué me ha volcado las cajas de verduras, tía? ¿Eh? Eso no se hace. Eso no se hace. Se vuelcan las cajas de verduras. Que las muerdes. Las muerdes tú, las muerde la otra cerda. Se pudren, están en el suelo. Y tenéis verdura en la calle. Toda esa verdura que hay ahí, la misma. La misma verdura que tiene ahí, la misma la tiene en la calle, orejita. Hola, Mario. ¿Qué pasa, tío? ¡Ay, qué guapitón eres! ¡Ay, qué guapitón eres! Bueno, aquí he dejado estos palos que me pueden valer. A estos carteles que les voy a dar un uso, porque bueno, pondré carteles por la zona. Y cambiaremos eso, eso y lo de coto de caza lo cambiaremos por un cartel diferente. Y esto es lo que me he dejado. Y ya como veis no está la escombrera. Ya por fin la escombrera ha desaparecido. Esto va mejorando. Mira, 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 mira las cerdetas que son de gracia. Mira. Ocho árboles. Ocho árboles. Y esta es la grande. Ocho árboles se han cargado. Madre que las parió. Que no dejan nada. Ocho árboles se han cargado. Ocho árboles se han cargado. Ocho árboles se han cargado. Bueno, chicos, mirad, aquí en la toma del agua del aljibe, bueno, el desagüe del aljibe, mejor dicho, hay una pequeña poza de agua, hay hojas, esto atrae muchas avispas, esto trae muchos insectos y esto es lugar idóneo para la vida. Aquí el de dar sol también le da la sombra y esto es lugar muy bueno para la vida porque vienen insectos, como digo, y vienen depredadores de esos insectos y animales que ponen sus huevos aquí. Vais a ver, por ejemplo, vamos a coger a uno, hay dos cacharros ahí que sirven como montículo para los animalillos, a ver si soy capaz de engancharlo con el zalabal. Que veáis a uno. Este ya, amigo de aquí, es conocido, aquí lo tenemos. Mirad, ¿veis? El sapo común, mirad qué tamaño tiene, mirad qué tamaño. El sapo común, el del ojito rojo, este ya lo conocéis porque ya muchas veces lo habéis visto aquí. Vamos a sacarlo aquí, que lo veáis ahí. Bueno, soy capaz de cogerlo. Que no se me caiga el móvil, que no se me caigas tú tampoco. Mirad, mirad el sapo. Mirad qué cosa más guapa es. Mirad, sapo común. Para los que os guste la serie Pokémon, hay un Pokémon basado en este sapo, que es Bulbasur. Si vosotros le ponéis la parte de arriba a la Bulba, aquí tenéis a Bulbasur. Mirad qué cosa más guapa de sapo. Guapísimo, ¿eh? Venga, pues, te vamos a dejar aquí, que siga a lo tuyo. Puedes salir por ahí, porque ahí tiene una salida, y entrar cuando quieras. Y parece que hay algo más allí también. Vamos a ver. Aquí también hay algo más allí también. A ver, a ver, estos serán, no, son tobas. Esos son tobas. Pero yo digo que este es un lugar idóneo para la vida. Ahora hace frío, pero un poquito más entrada a la primavera, bueno, frío, tampoco es que haga mucho frío. También aquí podríamos poner alguna tortuguita para que esté por aquí. Bueno, y ahora me marcho que vamos al huerto, así que nos trasladamos. La capacidad que tienen las cabras para trepar por cualquier superficie. La semana antes lo he empapado bien de agua, está la tierra ahora ya más húmeda, y ahora el labrado es mucho mejor. Cuando venga, os explicarán muchas cosas sobre cómo recuperar una tierra, cosas muy chulas. Pero antes, quiero enseñar unas cositas. Mirad, mirad qué flores más bonitas, ¿veis? Bueno, estos son margaritas. Una especie de margarita. Creo que se llama margarita del cabo, ¿vale? O sí, me parece que es margarita del cabo. Y es una flor chulísima. Fijaos qué bonita, ¿eh? Bueno, esto ha salido aquí de forma natural. O vamos, o al menos que alguien haya echado semillas y yo no lo sepa. Y es bastante chula. ¿Qué voy a hacer con esta? Dejarla, obviamente dejarla. Pero otra cosa que voy a hacer con esta es reproducirla para llevármela a la granja, donde están los animales. Ponerla allí en un rinconcito y que se vaya extendiendo. Porque está chula, ¿no? Chulísima. Es una pasada. Fijaos qué bonita, ¿eh? Qué cosa más chula. Es preciosa, ¿eh? Es preciosa. Voy a intentar llevarme plantas que nacen aquí, junto con tierra, y reproducirlas en macetas y después llevármelas para allá. Y puede ser una gran idea. A ver si con el tiempo podemos ver todo aquello verde. Vamos a hacer aquí unas cosas muy, muy chulas. Vamos a volver a rehabilitar el estanque, pero antes de eso quiero hacer otras cosas. Hay una idea que se me ha ocurrido. Ahora, esta semana que viene, ya cuando pasen todas las fiestas, a ver si las pongo en práctica. Se me ha ocurrido una cosa muy chula que hacer ahí, antes de volver a hacer el estanque. Y un montón de cosas, un montón de cosas aquí en el níspero, aquí al lado del níspero, vamos a hacer unas cosas muy chulas. Fijaos cómo se ha quedado todo. Fijaos la tierra. Esto está esponjoso. Madre mía, es que me hundo aquí. Aquí para plantar algo ahora es el momento. Y lo plantaré, lo plantaré. Voy a poner unos cuantos arbolillos para plantar aquí algo. Y fijaos también las habas, cómo siguen creciendo las habillas. ¿Veis? No se están poniendo de grandecilla. Ya, fijaos qué cosa bonita. Tiene un color muy chulo. Ya, bueno, casi casi me den un palmo. Esto ya va hacia arriba. Ya todo crecer, crecer y crecer. Ya no paran de crecer. En nada las tenemos ya como sus florecillas. Fijaos, ya tienen casi un palmo. Están tan chulas. Y nada, bichajos. Pues eso es todo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.